Creo que me empieza a marear, será por las luces tan fuertes, tan verdes. Debería ser normal, debería darme igual, debería unirme a ellos y bailar hasta llegar al más allá. Hasta llegar al más allá, creo que me van a adelantar, pero es que mis piernas no pueden pedalear. Creo que empieza a trasnochar, más de la cuenta las voces me alejan. Debería ser normal, debería darme igual, debería unirme a ellos y bailar hasta llegar al más allá. Hasta llegar al más allá. Yo no escupo humo cuando hablo con los demás, con los demás. No me he reflejado en personajes, sé que no son de verdad. He leído libros que me han dicho que esto es normal, he aprendido a pensar y a valorar. Debería ser normal, debería darme igual, debería unirme a ellos y bailar hasta llegar al más allá. Hasta llegar al más allá. ¡Gracias! 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 ¿Te hagas su gana disca? ¿Está? ¿Se va a tener un día? Amar, ¿ves? Este paseo. ¿Va? 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 Margaret niralteregoa da. Hordun, abesti, horretan, saldun eban geija, benetan buruen eukinaldotezen pentsamenduek. Baina os, dana metaforatan, esa esateko ains, ainsuzen. Gente que es jakiteko dana, eh? Horir, ya.